Se viene la final de la C prima fecha, así que pudimos avanzar unos puestos en la serie, tuvimos una mala clasificación, clasificamos 12 y ahora vamos a estar largando octavo, así que contento por la remontada y bueno, esperando la final para ver si podemos seguir punteros del campeonato. En la jornada de ayer también tuviste la oportunidad de probar el circuito, de correr. Tuvimos la oportunidad haciendo dos pruebas, la clasificación, y bueno, la cual no nos fue muy bien, así que esperábamos remontar hoy y se pudo dar de la mejor manera. ¿Corres habitualmente el karting con caja? Digo, hace poco volvió acá el circuito de Plaza Huín, ¿es bueno? ¿Cómo lo ves acá la pista? Sí, nosotros volvimos hace ya tres años, se hacen un par de fechas en el año, nosotros hace cinco años que estamos corriendo en el karting con caja, así que siempre tratamos de estar presentes en todas las fechas. ¿Las expectativas para ahora para la final, cuáles son? Esperemos terminar lo más adelante posible, si bien el que viene segundo en el campeonato va a alargar del fondo, esperamos remontar un poco para sumar más puntos y poder alejarnos un poco en el campeonato. Juan, lo próximo, ¿qué es lo que se viene después de acá del Petro Wincul en Plaza? Después se viene, por lo que dicen, el Rincón de los Sauces, ahora en este mes también, no sé bien qué día, y después quedan las últimas dos fechas en asfalto. ¿Vas a participar, por supuesto? Sí, sí, vamos a hacer lo posible para estar presentes en todas las que quedan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!